Que me había olvidado, que me había olvidado que los martes les traigo podcast, no señoras y señores, no, porque mi servicio público para ustedes sigue acá presente, firme, justo al pueblo, como siempre, y hoy nos toca hablar de podcast. Y si recuerdan el día de ayer, yo estaba un poco pachucha y un poco pinchada, porque murió Rosario Blefari, que para aquellos que no escucharon el programa de ayer, es una artista que para mí es fundacional en todo lo que es la escena de la música independiente en Argentina, empezando en los noventas hasta hace muy poquito, porque lamentablemente murió, pero el año pasado sacó un disco, y es una persona que se mantuvo activa durante muchísimos años, cine, poesía, literatura, música y podcast. Y nunca había hablado de este proyecto que tiene, y me parece que es una linda manera para que aquellos que no la conozcan la puedan descubrir, porque no está sola en este podcast, sino que está con también Nahuel Ugacio y Romina Sanelato, que es una gran periodista, que escribe en La Femme, en Rolling Stone y en otros medios, y se llama Los Cartógrafos. Y es una pieza sonora, muchachos y muchachos, que involucra, es como un experimento bastante divertido, porque tiene textos narrativos de autores argentinos contemporáneos, o sea, literatura, con la lectura de ciertos actores o actrices que estén interpretando esos textos, y también tenemos una creación musical que incorpora todo ese nuevo producto con la música, con un montón de músicos invitados. Es como un híbrido de todas las diferentes maneras en las que el arte argentino se mueve, arte, literatura, música, actuación, todo en un pedacito de sonido de 15 minutos de duración, 20 minutos de duración, donde podemos ver a la parte más fina de la escena under argentina, porque no te vas a encontrar a Dolores Fonsi leyendo este tip, leyendo las cosas que estamos haciendo, sino que te vas a encontrar a otros artistas y a otra gente que por ahí no están dentro de tu radar, pero están haciendo cosas muy, muy espectaculares. El podcast tiene unos años ya, así que todo lo que encuentran en Spotify es viejo, si buscan los cartógrafos les va a aparecer como artista y no como podcast, me parece lindo eso, que en vez de que aparece como si fuese un programa de podcast, aparece como si fuese un artista musical, porque lo deben haber cargado hace muchos años, cuando Spotify todavía no tenía la selección de podcast, y tiene más o menos unos 20 episodios para que puedan sentarse, relajarse y conocer a una artista multifacética, espectacular y hermosa. Lo lindo de los cartógrafos es que también tuvo un ciclo en el Centro Cultural Kirchner, que probablemente puedan encontrar un montón de cosas dando vueltas por lo que es la plataforma YouTube, y a mí particularmente me gustaría que escuchen el episodio 11 de la segunda temporada, porque cuenta con la participación de nuestros amigos de Riel, que hace mucho que no los vemos porque nos mantiene muy alejados esta pandemia, pero es para que vean un poquito el paladar musical que se mueve dentro de lo que es la historia de los cartógrafos. Y, como ayer sonó Rosario Blefari, hoy quería despedir esta columna con un grande adiós también a ella, y bueno, que la vamos a recordar para siempre, pero que suena un tema de Riel, que hace mucho que nos suena, que formó parte de los cartógrafos, que nosotros los queremos mucho y los extrañamos, y que aparte hace mucho que nos suena, así que con ustedes muchachos, Riel.